Erika Saba de OB7 acepta que ella y su marido se encuentran sometidos a un tratamiento de fertilidad para convertirse en padres. Estamos, mi marido y yo, en un proceso de querer ser papás, no ha sido como fácil, ya llevamos un rato intentándolo y estamos en un proceso, afortunadamente no hay nada de que preocuparse, pero es un proceso que finalmente a veces no es tan fácil, uno cree que es fácil, yo creía que era bastante fácil y nos ha tomado nuestro tiempecito. Este proceso, estos tratamientos, pues sí, es duro y hasta que uno no los vive no entiendes, son muchos cambios hormonales, hay que estar mucho tiempo en reposo, siempre sí, siempre no, es complicado. Y yo he decidido no tocar mucho el tema de cómo va el día a día, porque digo, hasta que no sea un hecho, pues verdaderamente no puedes compartir algo que todavía no es un hecho. Pero, ¿estaría dispuesta a poner en pausa su carrera artística para lograr su ánimo? ¿En algún momento pondrías pausa este gran proyecto para realizarte en esta etapa de mamá? Pues ha sido bien difícil, ha sido bien difícil porque a la gente, a los fans no le gusta vernos incompletos. O sea, la gente también tiene que entender que a veces pues tengo prioridades y ahora la prioridad es ser mamá y obviamente me duele muchísimo no estar arriba del escenario algunas veces, pero pues si es necesario va a tener que ocurrir, si me mandan reposo voy a tener que reposar, si me mandan a estar quieta voy a tener que estar quieta. Entonces, bueno, pediría comprensión.